Este es un podcast de RPP. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entendí esa referencia. Es un podcast favorito de series, de películas, de la vida misma, básicamente. Mi nombre es Laura Macifuén, sí, reaparecí. Si te estarás preguntando qué pasó conmigo, el símil más exacto es el papá ausente. O sea, yo estoy, pero no estoy al mismo tiempo. Si te pasó, te sentirás bastante identificado. Tengo el síndrome del papá ausente. Pero además estuve enferma en la última edición del podcast, así que por eso no pude estar. Pero ya regresé y regresé para un capítulo que yo creo que va a sacar bastante chispa. Porque vamos a hablar de la serie del momento. Yo solamente voy a adelantar una cosita de mi parte. A mí no me gustó. Es lo único que voy a decir. Qué fuerte. Es lo único que voy a decir. Se acabó el podcast. Es lo único que voy a decir. Así que, sin más, le doy la bienvenida a Diego Pajares. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Donde quieran que estén, gracias por estar ahí, por escucharnos en audioplayer.p. Que por si acaso hay nueva aplicación que te puedes descargar de tu celular. Sí, sí, sí. Y además, por supuesto, en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast. Estamos en todos lados como para que te descargues el episodio. Puedes llevarlo por ahí y escucharlo cuando quieras. Es más, lo puedes poner a una velocidad de 1.2, 1.5, como que para que esto pase más rápido. Aceléranos, aceléranos. Aceléranos que funciona. Funciona porque hablamos medio lento. Pero nada, gracias, Laura. Sí, el juego del calamar está en boca de todos. Ah, pero yo no dije de qué serie íbamos a hablar. Pero está en el título. No dije. Ah, caray, perdón. Perdón, amigos. Bueno, vamos a hablar del juego del calamar, ¿no? Sí, sí. Y solemos poner esas decipocodas en el título del podcast, Laura. Ahora, es el último hit viral de Netflix. Y ya sabemos todo lo que pasa con los hits de Netflix, que es que los exprimen hasta el final. Ahí está hablando el 001. Así que... El 001 está hablando. Por favor, Laura, controla a tu gato. No importa, no importa. Perdón. Estamos grabando desde casa. Es una emergencia sanitaria. Estamos grabando desde casa con todos los protocolos. Bueno, no hay protocolos porque estamos a distancia. Pero... Ven, Sibis. Son cosas que pasan. Sibis, saluda a la gente del podcast. Sibis, saluda a la gente del podcast. Bueno, no quiero hablar. Típico gato. Típico gato que no quiere... Ah, no quiere. Le llegamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, Sibis. No, ya sigan, muchachos. Ya empezó a morder cables. Bueno, vamos a hablar del juego del calamar. A mí, a ti no te gustó, Laura. A mí me entretuvo. Creo que la palabra correcta es me entretuvo. Luego vamos a profundizar en si me gustó o no completamente. Si es que por ahí tiene algunas falencias. Cuáles son sus mejores momentos. Pero creo que es una serie que cumple con un propósito bastante específico. Que es entretener y mantenerte en vilo. Conmigo lo hizo. Vamos a ver qué pasó con nuestros compañeros. A quien también voy a dar la bienvenida hoy día. Renato y Lucía. ¿Cómo están, amigos? Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí extrañándolos. Ya me hacía falta grabar un episodio con ustedes. Y yo estoy en el medio entre lo que dijo Laura y lo que dijo Diego. A mí, el inicio, en verdad, me causó mucho dolor físico, ¿no? Me sentí mal cuando empecé a ver esa serie. Fue horrible. Porque también se me ocurrió empezar a verla a la hora del almuerzo. Entonces, fue una mala idea. Pero sí entretiene. O sea, para estar ahí como que 50 minutos viendo un capítulo. Tiene que entretenerte, pues. Porque han sido capítulos bien largos. Y hay mucho para hablar. Pues sí, cierto. Hola, Capitán, amigos. Muy buenas tardes, días, noches. Donde el momento que nos escuche. Muchas gracias por seguir aquí. Feliz también de grabar después de tiempo los cuatro, ¿no? Porque Laura estaba un poquito delicada de salud. Hemos grabado también este... La guacho, la guacho. Nadie iba a decir lo que me había pasado. Yo delicadamente dije que solo estuve enferma. Y yo dije que no lo he tratado de salud. Lo dije todo serio ya. Bueno, Diego. Sí, sí, sí. Estaba cantando con Shakira y Carlos Vives. Más elegante. Bueno, bien. Feliz de grabar nuevamente con ustedes. Y bueno, el juego de calamar voy a ser muy sincero. Yo sí me divertí mucho. Yo sí me reí mucho. Yo sí la pasé muy bien. No voy a negar que no. No me sorprende. Ah, pero el Joker. Ah, pero el Joker. Ay, qué pena película. Que me odia Lucía porque a mí no me pareció bueno el Joker. Pero pueden escuchar un episodio del Joker que ya tuvimos en Entendí esa referencia para escuchar por qué no me gustó. Pero bueno, el juego de calamar, como digo, sí, me divirtió, me entretuvo. Hay cosas bien bacanes. Pero no es algo nuevo tampoco. Y ha habido una película en la cual vamos a profundizar un poquito más adelante que también habla sobre juegos asesinos en Corea. Muy similar al juego de calamar que hasta se le acusó un poco de plagio. Hay una serie también, ¿no? Hay una serie reciente de Netflix también, Alice in Borderland, que es más un género, ¿no? Es un género llamado Battle Royale, ¿no? Sí, Battle Royale. Que es enfrentar a un montón de gente en juegos que pueden terminar en la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta película, desde la cual yo más o menos les comento, no trata sobre gente endeudada, sino sobre colegiales. Pero allá más adelante conversaremos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, en este caso, el juego de calamar, como repito, se ha convertido en un hit. No me sorprendería que Netflix le saque el jugo y lo exprima hasta morir. Creo que la trama da para hacerlo. Evidentemente, eso no garantiza que lo que haga después de esta primera temporada sea bueno. Puede ser malo, como ha pasado con muchas secuelas. Sin embargo, yo debo decir que a mí sí me gustó. Y antes de empezar con esto, creo que ya muchos, tal vez de los que están escuchando en este podcast, ya han visto la serie, ¿no? Aquí vamos a... La serie ha sido un hit, así que varios ya la han comentado. No es una serie, digamos, que veamos que pocos la han visto, sino al contrario. Así que vamos a empezar a hablar con spoilers, amigos. ¿Qué les parece? Sin medirnos, y así vamos a dar nuestra opinión. Primero vamos a hacer una pequeña reseña de los juegos que se presentan en el juego de calamar. Y vamos a ir dando nuestras opiniones, así que... Muy bien, una vez avisado que vamos a hablar con spoilers, porque guerra avisada no mata gente. Vamos a empezar a conversar acerca del juego del calamar. Esta serie tan popular en Netflix, Netflix Perú, por si acaso está ya desplazando a Betty Lafea, la única que en el ranking de las más vistas de Perú, por si acaso una de las pocas personas que todavía quedamos viendo Betty actualmente soy yo. Si por mí se mantiene Betty Lafea en el ranking de las 10 más vistas cosas de Netflix en Perú, es por mi culpa. Así que el juego del calamar, como ya lo empezamos comentando hace un inicio, es pues un juego que... A ver, te va a poner en vilo, te va a hacer sentir cosas. ¿De qué te hace sentir? ¿Te gusta o no? Te va a hacer sentir, como tu ex. Entonces, la escuenta... Bueno, pero al menos en el juego del calamar ganas dinero. Sí, claro, en el otro pierdas el tiempo. O sea, con el ex. Sin indirectas. Ojalá mi ex escuche este podcast. Pero, 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 aquí vamos a hablar de la historia de 456 perdedores endeudados con la vida en Corea del Sur. Es un juego que, que la verdad pone bastante tensión. Yo creo que, como habíamos conversado chicos, chicos, creo que empezamos hablando de, de los personajes. ¿Qué les parece? Yo voy, yo voy con el primer personaje que aparece, el primero primerísimo, que se llama, vamos a decir, el número es 456, quédense con eso, los que ya han visto la serie, 456, saben a quién me refiero. Hay algo, hay algo que nos estamos olvidando y es como que la premisa es, antes de empezar a hablar rapidito de cada uno de los personajes, es que una serie de, de, de personajes, esto, misteriosos, te, te captan o se dedican a captar personas justamente que están en la quiebra, están muy endeudados. Para hacerlos ganar dinero. En Corea del Sur, para hacerlos ganar dinero. Exacto. De diferentes maneras, ¿no? Te encuentras a un, a un tipo que es el de tren a Busan, ¿no? El pata de tren a Busan, eh, te lo encuentras en el, en el, en el, en el metro y te dice, gáname en este juego y te doy diez mil no sé cuántas cosas. Un juego que, que, que esa, esa, esa primera parte causó mucho, 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 muchas reacciones por, por, por quien, por con, con quien jugabas, que es un actor, eh, surcoreano muy guapo, que también actuaba en varias novelas, incluso en varios, este, dramas coreanos. Y un parte, la particularidad de, de este personaje es que, si tú no acertabas o no lograbas lo que, este, o sea, ganarle en el juego, él te tiraba una cachetada. Entonces yo he visto varios memes compartidos también por mis amigas de, mira, si él me va a cachetear, yo, feliz. Es más, juego hasta el final. Es un juego tipo chipitap, ¿no? Claro, es chipitap. Para pasarlo, para pasarlo, claro. O localizarlo acá en el Perú. Recuerdan estos, estos, este, esta suerte de plaquitas, de esferas, de, de plástico que poníamos y teníamos que lanzar una contra otra y tratar de voltearla. Bueno, algo parecido como los chipitaps, pero en este caso con dos, eh, cuadrados de cartón, digamos, ¿no? Entonces tenías que voltear uno de ellos y si lo volteabas te daban plata. Todo esto para demostrarte que en realidad vales nada, que en realidad podías hacer cualquier cosa por plata y eso te hace elegible para entrar al juego del calamar. Te hago una tarjeta con una serie de símbolos, un triángulo, un cuadrado. Exacto, un cuadrado y un, este, un... Un círculo. Un círculo y un cuadrado y tienes que llamar para meterte al juego. Y el juego, una vez que entras a este juego, te das cuenta que no eres el único que ha sido contactado, sino que han contactado a 256... ¿400? 456, perdón, este, participantes. De manera misteriosa. ¿Endeudados? Y les explican, pues, que van a jugar una serie de juegos y el quien resulte ganador va a recibir una jugosa cantidad de dinero que he leído por ahí que asciende a unos cien... a la conversión, evidentemente, porque en la serie te dicen todo en la moneda coreana. En wones, en wones. En wones, en wones. ¿Qué wones para hacer eso? ¿Qué wones? Eh, pero, haciendo los cálculos, creo que son algo de 150 millones de dólares. Una, una bicoquitas. Una bicoquitas, ¿ok? ¿Millones o billones? Millones, millones. Lo que no te dicen es que, es que van a morir. Ojalá que me llegue esa tarjeta. O sea, que van a ir muriendo, en realidad es quien sobreviva, no quien gane, sino quien sobreviva a los juegos, se va a ganar eso y conforme vaya muriendo gente... Pero, ojo, que la gente no sabía que ibas, que tenía que sobrevivir y ganar. O sea, claro, tú lo dices bien, es sobrevivir, no ganar. Pero la gente no lo sabía en su momento. Exacto. Y los hacen firmar un acuerdo, porque los llevan a todos a una... Luego se descubre que es una isla, ¿no? Porque los duermen, todo el asunto, y los llevan a una isla. Es como los juegos del hambre, era el escenario de los juegos, ahí los habían puesto. Y esto, de pronto ahí les ponen tres reglas, ¿no? Una de ellas es como que... Una de ellas tiene que ver con que si la mayoría quiere salirse del juego, se sale. Y de hecho se salen en algún momento del juego, pero todos se dan cuenta que su vida es horrible y vuelven, ¿no? Así que es como que nadie los obliga, ¿no? Pero ojo, se salen después del primer juego. Sí, sí, sí. Cuando ya han visto que ser eliminado de un juego no es que pierdas, es que eres eliminado. Claro, o sea, todo empieza... Y es que pasamos al primer juego, creo, ¿no? Exacto, antes de que deserten un grupo grande, nos presentan pues a 456, que es una persona que tiene un problema. La exesposa lo odia, la mamá está a punto de morirse de diabetes. Y la hija como que piensa que es un patético de primera. Adicto a las apuestas también. Y el tipo, pues... Adicto a apostar, sí. Adicto a las apuestas. Exacto, le roba la plata a la mamá, etc. Es un perdedor por donde lo veas. Entonces lo contactan en el tren, lo cachetean, le dan la tarjeta, él llama y dice, ok, voy, llega. Se junta y se despierta, y se despierta con un traje verde completamente, como un buzo de una marca conocida de zapatillas, o de colegio. Completamente verde, con un polo blanco que dice su número y su casaca también dice su número. Hasta ahí estamos bien. Luego empiezan a como entender qué está pasando, entran unos hombres vestidos de rojo, con capuchas. Estos hombres tienen, no se les ve el rostro, tienen solamente una como careta que tiene, como decía Diego, un círculo, un cuadrado o un triángulo. O una X. Muy parecido a la casa de papel. Muy parecido, sí, el disfraz es muy parecido al que usaban los ladrones de la casa de papel. La cosa es que se enteran que el primer juego es el de, eh, yo no, yo, yo no lo conocí, no sé ustedes, pero yo no lo conocí en el colegio, ni siquiera sé cómo se llama. Es que todos son juegos típicos de Corea, y no de toda la Corea, es solamente de Corea del Sur. Y somos medios millennials, además, nosotros. Sí, hemos un juego. Acá sería la chapada. Claro. El único juego que conocía era ese, el de la cuerda. Claro. Claro, es un juego, el primer juego es un juego en el que tienes que moverte mientras hubiera una canción. Encantado, ¿no? Tipo encantado. Encantado, claro, como encantado. Es que la canción es recontra pegajosa. He estado días de días escuchando la voz de la muñeca ahí en mi mente, diciéndome. Es un tema ya contigo, ¿no? Jugaremos. Con razón no me gusta la película de terror, la Lucía. Ahora, ¿la han visto doblada o...? ¿Qué? En idioma. ¿Qué te digo? Oye, guarda. La vi... La escuché en español, pero con los subtítulos en inglés. Yo la vi en coreano. Me dijeron que había estado... Yo la vi en coreano también con subtítulos en español. Yo la vi en coreano con subtítulos en inglés. Para mí, el primer juego... El primer juego es un punto muy bueno de la serie. Ya, porque es el momento... Creo que en todos los juegos son los puntos más altos. ¿Cómo? Cuando sabes de lo que te enfrentas. No voy a comparar... Vamos a ir en orden, puede ser, Renato. Ya, ya, ya. Digamos, el primer juego es un buen punto de partida porque te sorprende tanto a ti como espectador como a los participantes del juego, ¿no? O sea, los participantes son llevados a un descampado ahí, ¿no? Con una muñeca que ya todos hemos visto en memes. Se les explica el juego y se les da cinco minutos para llegar a una línea. Y solo pueden avanzar mientras la niña canta la canción determinada, ¿no? Muévete en luz verde. Y de pronto, ahí los participantes están como que conversando. Te apuesto que llego primero, que sí, que caiga el chaparrón. Hasta que pasa la primera vez. Llegan hasta cierto punto. Uno se mueve y resulta que la muñeca tiene un sensor de movimiento. Es un movimiento que hace que se mate y directamente se acribille a los que se mueven. Y cuando comienza esto, la reacción natural de la gran mayoría, son cuatrocientos y pico de participantes, es volverse locos y comenzar a correr, a tratar de escapar. Evidentemente las puertas están cerradas. Y la muñeca que tiene un detector de movimiento, pues comienza a detectar harto movimiento y comienzan a acribillar y se bajan prácticamente a la mitad de los participantes, ¿no? Con unas escenas visuales bastante, no sé si decir gore, pero son bastante explícitas. Mucha sangre, mucha sangre. Hay mucha sangre, hay todo. Y ese momento, y yo creo que cada momento de los juegos, es muy emocionante. O sea, te deja como que muy impactado. O sea, creo que cada juego no te prepara. O sea, tú puedes saber que va a venir, pero no te prepara para lo que van a vivir los personajes. Por ese lado, yo creo que es bacán la serie, ¿no? O sea, aquí en este primer juego se bajan casi la mitad de las personas, casi la mitad de los que habían ido a jugar. Y luego la gente vuelve a su cuarto y se da cuenta que estaban cometidos en un lugar terrible y deciden votar porque parte de las reglas y el compromiso que ellos habían firmado era que si un grupo, la mayoría, decidía irse, pues paraban el juego y se iban. Y eso sucedió. Pararon el juego y se fueron. Dentro de la rama de personajes que vamos a encontrar en este momento preciso de la serie es el anciano que tiene el número uno. El número uno, 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 uno. Que es un personaje de vital importancia durante toda la serie. O gran parte, sí, toda la serie. Así que gracias a este viejito se decide terminar el juego porque él vota a favor y estaban la mitad enfrentados. Eran 201, si no me equivoco, los que quedaron. Entonces él era el uno que quedaba que votó a favor de que se terminara el juego. Los devuelven, pero los devuelven en duplas. Y aquí es la siguiente interacción que nosotros vemos que es importante para el desarrollo de la serie. ¿Alguien quiere seguir? Estamos esperando que digas cuáles. Estamos esperando que digas cuáles. Ah, no, pero aparte ya hemos conocido. Nuestro protagonista de la historia es 456. 456 conoce al viejito, que es importante para la historia. Que es el uno. Pero también se reencuentra con un amigo ahí del barrio, que supuestamente era un... Era el éxito, era así como que... El más más, ¿no? El más más del barrio, que se había ido a Estados Unidos, había terminado la universidad. Que es el 218. Que es el número 218. Y que obviamente... Y aquí yo también me pongo a pensar como 456. Si conozco a alguien que es súper inteligente y que me podría salvar, pues por estrategia, me junto con él, pues, ¿no? Y si lo conozco, más, ¿no? Me junto ahí y me coplo a su equipo. Entonces, en esta suerte de personajes principales, 218, también va a ser importante porque tiene por ahí unas cosillas medias ocultas en ciertos momentos. Y tiene una historia bien fuerte. O sea, a mí cuando vi... Cuando ya los sueltan, porque obviamente no es spoiler, ¿no? Gana a que los liberen a todos. Estamos en spoilers. Sí, ya sé. Cuando él regresa a su casa, esa escena en la que se viste y se mete a la bañera y luego sale así todo húmedo es fuerte. Bueno, está a punto de suicidarse, ¿no? O sea... Sí, exacto. Está a punto de suicidarse. O sea, estamos hablando de cuando les dan la oportunidad de salir y cada uno regresa a sus vidas, ¿no? Y ven que sus vidas no valen nada. Este patín al que hace referencia, Lucía. Lo que está haciendo es tratar de suicidarse con Cianuro, me parece. Pero antes incluso de eso, hay una interacción de este pata bien importante. Bien importante. Que es la interacción con mi personaje favorito de toda la serie. O sea... Ali. Me encantó. Ali. Que es el único no... O sea, porque hay otro personaje que, claro, es coreano, pero no es... Es coreano, pero no es... No es... El paquistaní. El paquistaní. Sino que él es el paquistaní. Que es el único... Por pavo lo mataron. El único del que sabemos cómo se pronuncia su nombre. Exacto, que es Ali. Que es el personaje... Ali Abdul que... Más cliché. Alí Abdul que en paquistaní debe ser como Juan Pérez, básicamente. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Pero ese personaje a mí me encantó. Y es un personaje que tú te das cuenta de arranque que no va con ninguno. O sea, todos deberían... Te dan a entender que todos tienen una historia turbia detrás, ¿no? Incluso hay una pareja de esposos y todo. Pero este personaje estaba endeudado por su familia. Entonces, uno lo ve y es como... Ah, guau. Cómo él pudo terminar ahí, ¿no? Y eso... Para mí es mi personaje favorito. A mí me encantó. Y esa escena que tiene él con 218... Con 218 es la interacción que tienen ellos. Y 218 se comporta como un gran ser humano al ayudarlo a que él tenga dinero para ir al bus, para tomar el bus, porque planeaba irse caminando, porque los dejaron muy lejos de donde él vivía. Él le dio comida, le prestó el celular, o sea... Era un 218 ayudando a Ali, ¿no? ¿No te parece un personaje bien estúpido, bien tonto? No, no. Para mí es... Qué feo. Para mí es el contrapeso, para mí es el contrapeso de todos los otros. A mí me encanta porque es la inocencia, es la bondad, es las ganas de salir. O sea, para mí Ali personifica un montón de cosas positivas que no encuentras en la serie, porque incluso la pareja de esposos me parece una pareja perturbada para meterse los dos al juego y dejar a su familia. No, y además la escena que tiene el mismo Ali, o sea, cuando ya lo sueltan, cada uno vuelve a su vida, a ver qué ondas puede hacer, cómo puede superar esas deudas. Y Ali va a la fábrica donde él trabajaba y obviamente ahí te das cuenta, ¿no? O sea, él, el dueño de esa fábrica, que es un surcoreano malo, no les pagaba porque todos los que tenía ahí eran pakisaní. Todos, todos los que trabajaban ahí. Y obviamente buscaba una mano de obra barata y no le quería pagar, entonces es esa lucha, es cuando Ali agarra y se enfrenta y dice Pucha, ¿sabes qué? Yo confío tanto en la gente que ya es momento de que, ya sabes que estoy harto y tengo que solucionar esto porque mi esposa, mi hijito, este, y va y pelea y sucede otra de las escenas asquerosas de, de, de los capítulos. Que es cuando al jefe se le queda la mano en esas máquinas. Ay, no sé, es asqueroso. Claro. Bueno, ¿cuál es el segundo juego? El segundo juego es la galletita. Es la galletita de azúcar, exacto. Es cuando regresan. Exacto, porque ya vuelven, pero en este regreso no solamente regresan los jugadores que deciden volver al juego, valga la redundancia, sino que también se infiltra un policía que encuentra la misma tarjeta con la que fueron reclutados todas las personas que están ahí voluntariamente adentro en el cuarto de su hermano desaparecido. Entonces este policía se infiltra, sigue la camioneta que justo estaba llevando a 456, a nuestro personaje principal, noquea al guardia, lo manda, lo tira al mar, porque, ojo, que no juegan en la misma Corea, o sea, sí juegan en la misma Corea, pero en una isla, o sea, no juegan en tierra firme, sino en una isla. Entonces él sigue, bota al mar al guardia que noqueó, que mató, y se infiltra como un guardia más de seguridad dentro de todo este engranaje de juego del mal, ¿no? Y ahí es donde nosotros conocemos a este guardia, que está como que tratando de entender qué está pasando y buscando a su hermano. Incluso llega a interactuar con 456 preguntándole por su hermano y el nombre de su hermano. Y lo siguiente que vemos ya es el segundo juego, cuando aparecen o toman un poco más de relevancia los siguientes personajes, que son dos, los reales hijos de puta de todo el juego, que tú los ves y te dan asco, te dan cólera, son la escoria de la vida. ¿Qué es el número de ella? Porque son un hombre y una mujer. A ver, el número del que lo tengo más cerca es... 101. 101, sí, 101, que es un gángster, que lo vemos que se salva de morir incluso, 101. Y de ella, que es 212, que es una casa fortunas, una desgraciada. Incluso... Es un personaje bien ordinario, sí. Y uno se da cuenta que incluso ellos tienen, o sea, ellos en la serie tienen intimidad porque son los malos que se juntan. Y así como 456 se dio cuenta que tenía que pegarse a su amigo del colegio, que era 118, 218. Así también estos dos se dan cuenta que tienen que juntarse para sobrevivir y se juntan. Y ahí es donde nosotros tenemos la primera y única escena de Zetzo de toda la serie, ¿no? Y son bien explícitos además. Es asqueroso también. Horrible. O sea, por si acaso, disclaimer para la gente que está escuchando este episodio, no es un episodio de aritmética y de álgebra porque estamos hablando en números. Es porque si les decimos los nombres en coreano... No nos vamos a entender ni Michi. Sí, no nos vamos a entender. Sí, mejor por numeritos. Exacto. Así que ahí ya llegamos al segundo juego. El segundo juego es el de las galletitas, como decía Renato, que básicamente consiste en lamer estas galletas de azúcar. Pero tenías que hacer la forma de la galleta de azúcar. Y la galleta tenía forma de triángulo, de círculo, de estrella y un paraguas. Para esto, 218, ya sabía cuál era el juego porque había entendido más o menos cómo iba la mecánica y decide no ayudar a sus amigos que se estaban ya pegando a él, que son el árabe, 456, y número 1. Entonces, ahí ya se dan cuenta más o menos por 12, 18. Pero no es que lo adivinó así de la nada, porque ahí hay una chica que es el otro personaje que no es surcoreano, sino es de Norcorea, que es una desertora de Norcorea. Del ejército. Es número 67, que ella, en este regreso ya a los juegos del calamar, ella ya se había venido un poco más preparada. Había hecho pasar una navaja y con esa navaja logra abrir el aire acondicionado y ve a ver por la cocina qué onda están haciendo y ve que derriten azúcar. Y es eso lo que le dice a 218 y el otro, cuando ya están y ve la figurita, se da cuenta. Y como dice Laura, bien mala gente, se queda con la información y deja que los otros agarren figuras que son bien complicadas. Es que es un juego para sobrevivir, pues, ¿no? O sea, lo importante para ellos es que... Pero hasta ese momento ellos no se dan cuenta de eso. No se sabían, ¿no? O sea, ellos todavía seguían como que jugando a ver quién iba a ganar, ¿no? Y bueno... Hasta un momento pensaron que de repente se llegaban 5 o 6 y los 5 ganaban, ¿no? Exacto, exacto. Sí, creo que sí, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta, pues, que van avanzando y felizmente nuestros amigos protagonistas lo logran y los demás mueren con un balazo, pues, ¿no? Personaje tangencial pero relevante, hasta cierto punto, en adelante, es un médico que era el espía porque estaba trabajando... Ni nada. Claro, era un médico... Uy, guarda. Uy, bien. Era el médico que trabajaba... ¡Qué verde! Guarda, guarda. Nos cancelan, nos cancelan. Este era un médico que estaba ahí con los demás, este... Con los demás jugadores y... ¿Qué tenía un frilo? Pero que un frilo del que no estaba enterado ni siquiera el líder, que no hemos hablado de él, pero el líder es la persona que organizaba estos juegos, es una persona completamente vestida de negro, con una máscara de negro, a diferencia de los otros que estaban con una máscara, con un símbolo y la gabardina roja, este, ¿no? Estaba vestido completamente de negro y él no tenía la idea, no tenía idea de que se estaba llevando a cabo una mafia de venta de órganos. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos guardias rojos chaparon al médico y lo usaban para que cortara órganos y lo mandaran y los despacharan y los vendieran a espaldas del líder, a cambio de contarle cuál era el juego que seguía. Entonces, esa misma noche, el gángster se entera de esto, el gángster es el número otra vez, creo que lo podemos decir por el gángster para no complicarnos con el número. Sí, mejor digamos el gángster. El gángster se entera y con la... o sea, se entera de esto, hacen grupos con el médico que son todos mafiosos, todos malos, y esa misma noche es donde se dan cuenta ya recién que más rápido se acababa el juego, mientras menos de ellos sabían. ¿Y qué significaba eso? Agarrarse a madrazos entre todos, ¿no? Y matarse. Entonces, el líder también se da cuenta de que ellos se dan cuenta, se apagan las luces una noche y se sacan todos la rechucha. Y ahí se bajan... ¿La qué? La rechucha. Y se bajan a todos. O sea, se baja un porcentaje grande, sobreviven nuestros amigos, sobreviven el 456, 217... O sea, el grupo de los buenos y el grupo de los malos. Exacto. Nuestros protagonistas principales sobreviven. El gángster se dan cuenta que es un tipo muy mal entraña y todos le tienen miedo. Y solo se detiene cuando número uno, que es el abuelito de la serie, dice, por favor, paren. El abuelito llevó a subir a una torre muy, muy, muy alta del cuarto donde ellos estaban y paró el juego. Y se prendieron las luces y empezaron a recoger a los muertos. Hasta ahí creo que ya vamos como que identificando más o menos las características de los personajes y cómo se van desenvolviendo cada uno en la serie, ¿no? Vamos capítulo 3. Vamos capítulo... sí. Ese es el... Ese vendría a ser el... Claro. Ese vendría a ser el tercer juego. Claro, ese vendría a ser el tercer juego. Que es que... Oye, ¿Diego está o se fue? Diego. Está durmiendo, Diego, ahí. Diego, ¿qué estás haciendo? Su galleta. Su galleta para... Está con Shakira y con Carlos Vives. No. Entonces ahí ya pasamos al siguiente juego. Ajá. ¿Cuál es el siguiente juego? El siguiente juego, si no me falla la memoria, es el puente. Claro, nuestros amigos... Mi favorito. Sí, nuestros amigos ya se hacen... Porque no vi tanta sangre. Exacto. Porque nuestros amigos ya se reconocen, o sea, se empiezan a armar los grupetes, los buenos con los buenos, los malos con los malos, y el juego es el juego de la soga. Entonces eran grupos de 10 que se enfrentaban a otro grupo de 10 y tenían que desde un puente muy alto jugar a la soga. El equipo que perdiera caía a un abismo y se moría porque se caía de tan alto que se rompían todo. Entonces, ahí vemos que el 218, como persona que, pienso, tiene una lógica muy afilada y que es muy lógico en pensamiento y no tan feeling, ¿está roncando, Diego? No. Qué miedo, ¿Diego? De repente se quedó dormido, pobre hombre. Ya se lo llevaron. Sí, sí, sí. Yo te lo llevaron. A Diego le llegó la tarjeta. Dijo 150 millones y se ha ido a buscar el pato de la tarjeta y me agarren la cacheta. Diego, ¿qué número eres? Diego, Diego debe ser 450. El editor, por favor, acá. Por favor, acá. Insertar grillos. Insertar grillos. Crí, 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 crí. Excelente. Ni los chistosos tienen tan buenos efectos sonoros. Si no llevan unos minutos, no se preocupen que Renato hará una excelente imitación de Diego. Por favor. Ah, ahí está. Exacto. 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 Vamos a encontrar a nuestro cuarto chistoso. Nuestro quinto chistoso. Quinto chistoso. Ya llegamos a esta parte del juego. 218 obviamente se junta con el viejito, que es el número uno, y dice ya fuimos porque tenemos a un viejo, tenemos a dos mujeres porque habían sumado, además de la gente norcoreana, a otra flaca y tenían muy poca fuerza, o sea, fuerza bruta en el equipo, así que estaban preocupados. Fuerza física. Hasta que el viejito les dice, yo jugaba esto de chivolo, ustedes solamente escúchenme. No, y les propone ciertas técnicas para que se salvaran, efectivamente eso funciona en una primera parte, pero en la siguiente ya se dan cuenta que no, que estaban perdiendo. Es donde 218 retoma el liderazgo, les dice, oigan, hagan esto, hacen eso y al final ellos terminan sobreviviendo y matando a los 10 opositores. Juego completado. El siguiente juego es el de, si no me equivoco, el, no, el de, el de las pares, las parejas, las canicas. Este es el episodio, no sé ustedes chicos, pero este es el episodio en el que yo, antes de ver la serie, vi mucho en Twitter, evité los spoilers, felizmente, pero en Twitter veía que todos decían, vas a llorar con el capítulo número 6, vas a llorar con el capítulo número número 6 de la serie. Yo estaba preparada porque hasta ese momento yo no había sentido absolutamente nada. Ojo que yo vi la serie con mi mamita y mi mamita sí es una persona bien sensible, entonces yo también estaba como que chequeándola a ver si ella sentía algo. Y es el capítulo en el que les piden, pues, juntarse en duplas y ellos pensaban, ok, si nos juntamos en duplas es porque vamos a tener algo que hacer contra otra dupla, entonces mejor nos juntamos y, este, nos, hacemos fuerza y lo logramos. 218 se junta con nuestro amigo Ali, con nuestro amigo pakistani. Resulta que al final tenían que enfrentarse uno contra otro. Y ahí es donde los conflictos éticos de toda la serie se resuelven en un capítulo que, la verdad, a mí me pareció como que cualquier cosa menos el capítulo más, como que más, más bueno de la serie, o sea, para mí fue cualquier cosa. Más desgarrador, leí desgarrador en Twitter y fue como que, mmm, la verdad es que... La pena por algunos personajes, pero ahí no más, ¿no? A mí me dio mucha pena, por ejemplo, que se muriera mi personaje favorito que es el pakistani, pero nada más. Claro. De ahí no sentí nada más, o sea, es como, ah, su, qué pena. Y se muere porque 218 lo engaña, pues, ¿no? De repente es atractivo por, por, por cómo, este, se elimina, o sea, cómo ya lo ético lo dejas de lado, ¿no? O sea, y la idea es salvarte a sí mismo, ¿no? Sino que creo que aquí es en el punto en el que ya se dan cuenta que ni siquiera trabajando en equipo iban a poder sobrevivir todos. Y era como que en algún momento iba a tener que pasar. Y se dan cuenta de que, o sea, no puedes hacer amigos porque al final vas a tener que matarlos para poder ganar el juego. Claro. Sí. Sí, pues. Ahí pensaban que eran duplas para vencer a otros, pero en realidad eran duplas para autoeliminarse. Ajá. No, entonces, para el sacrificio, ¿no? Sí. Y además de esa... Sí, claro. Y además de esa dupla también tenemos... Se le mató Diego. Ahí está, ahí está. Rise and Shine. ¿Quieres que te cantemos como Kylie? Nuestro 456. Sí. ¿Quieres que le cantemos como Kylie le canta a Stormi? ¿Cómo le canta? Rise and Shine. Juego 4, juego 4. Juego 4, juego 4. Jato. Ahí toca el último juego, creo que... No, pero acá no te olvides que... No, faltan dos más. Pero en este juego se muere el viejito, se muere el número 1 porque se enfrenta a nuestro protagonista 456 y nuestro protagonista lo quiere engañar porque el viejito en teoría sufría de demencia, pero al final se da cuenta que se lo está engañando y le da su última caniquita y hace que 456 viva y el número 1 se mamuto. ¿No? Sí, mamuto. Entonces, y ahí nos quedamos con nuestros protagonistas vivos todavía. Y ahí los fans entristecidos porque dijeron, ay, pobre viejito. Exacto. Se sacrificó. Ay, qué bueno, mi hijito. Exacto. Pero no, señores. Todavía no. Exacto. Nunca le crean a las aguas mansas que parecen buenas. Oye, verdad, yo me pregunto, ¿y si moría en el puente el viejito? No, pues es que creo que todo está... Yo creo que estaba todo planificado como para que él dejara su participación ahí. Pero todavía no hemos explicado por qué. Sí. Porque es importante. Exacto. Sigamos para luego explicarlo y para que todos digan como todos dijimos. Exacto. Porque el siguiente juego que tenemos ya es las columnas de vidrio, ¿no? Que son unas columnas que están desde lo alto, que son como las escaleras de vidrio, o el puente de vidrio, perdón. Un puente de vidrio. El puente, ¿no? Y tenían dos tipos de vidrio. Vidrio que se rompía fácilmente y vidrio que si tú saltabas, pues soportaba el peso hasta de dos personas. Entonces, hacen obviamente... Quedaban 16 participantes, escogen del 1 al 16. Nuestro amigo 456 fue el último en escoger y estaba a punto de tomar el número 1, o sea, de empezar a dilucidar el camino hacia el otro lado, pero al final un pata lo convence, un pata X que no tiene relevancia, y le dice, no, porque a mí me toca ser el número 1. Y él termina escogiendo el número 16, o sea, siendo el último en cruzar el puente. En ese momento es donde empezamos a ver ya la masacre, masacre, porque empezamos a ver que la gente se va cayendo, se va cayendo. Se muere el gánster, se muere la flaca mala, también. Apareció Diego, apareció Diego, reapareció. Se muere el gánster, se muere la flaca mala. Sobreviven solamente nuestros últimos amigos, que son la norcoreana. 456, así así, y este... 218. 218. Se mueren todos. En esta parte, pues ya ahí les queda el último juego, los llevan a una cena, pero cuando terminan de pasar este puente de vidrio, no se dan cuenta que todo explota, o sea, los vidrios que habían quedado enteros explotan. Y uno de... El mejor juego es el de vidrio, ¿no? Sí. No, para mí el primero, nomás. Para mí el primero ya está. A mí me gustó la soga. Me gustó la soga porque no vi tanta sangre. Todos tienen su encanto, ¿no? Todos tienen su encanto. Todos tienen algo para... Pero visualmente el de la plataforma esta con vidrios es... El de tensión, ¿no? El que genera más tensión que lo que se hace, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no sabía. A parte, te hacen escoger este previamente la... El orden. El orden. Sí, sabe. Claro, ahí es como que el único que no tiene estrategia. O sea, ahí es pura suerte. Ahí los que se mueren es porque... Piña, pues no, estaba haciendo un mal número. Claro, fuiste el primero, pues, amigo. Y el que le toca primero, él lo pidió sin saber, ¿no? Nunca ha sido el primero en nada. Así que quiero ser el primero. ¡Pum! El primer muerto. Boludo. Claro. Quiso ser el primero, fue el primero. Sí, fue el primero, pues. Así que ahí ya teníamos, pues, ya muertos. O sea... No muere la norcoreana, ¿no? Porque le cae un vidrio, se le clava súper fuerte en el estómago y eso la mata. O sea, ni siquiera muere como que jugando. O sea, muere por causas colaterales. Y la termina de rematar 218 y eso es lo que enciende la ira de hasta ahora. Un súper pacífico 456. Hasta tenía esperanza, era el único como que quería ver el lado positivo. Exacto. Quería al inicio trabajar con todos, quería cuidar al viejito. Y además entre la flaca y 456 podían parar el juego, ¿no? Según las reglas. Exacto. Porque era la mayoría. Por eso la mató, ¿no? En el miedo de que pueda parar el juego, mejor la mato porque está moribunda. O sea, 218 maldito. Sí, es una gracia. Porque terminas odiando 258 y sintiendo mucha pena por 456. 218. Sí. Y sintiendo mucha pena por 456. Y gana el bueno como siempre, ¿no? Sí, porque al final el juego del calamar lo gana 456, mata a su amigo. Y qué horror el juego del calamar, o sea, ese juego. Sí, no tenía sentido, pero si se acuerdan. O sea, no se entiende. Pero lo explicaron, ¿se acuerdan? Al inicio. Al inicio, en blanco y negro, yo también miraba eso y decía, ¿qué juego tan raro? Porque al final decía, termina saltando en un solo pie y después, no sé. Sí, parecía, era como un mundo, pero mezclado con, no sé, qué es, fútbol americano. Con bata, con bata. Ya, con todo. Era una cosa súper extraña. O sea, no entendía eso de que primero con un pie, pero si llegas a tal punto, con los dos pies, entonces de ahí puedes sierta por cualquier lado, pero para matarlo, la cabeza. El peor juego para mí. Y además, es un calamar porque tiene forma de calamar en teoría, pero un calamar es así. En Japón, en Japón de repente, perdón, en Corea, Corea. Bueno, y al final, como voy a pedir terminando de contar la historia. Al final, pues gana el, gana el, el bueno, 456 que ni tan bueno es, pero ya gana el. Él, gana nuestro protagonista. No gasta. Vamos a comprar con todos. Sí, claro. Con los otros, con los que quedaron. Se queda un año con la plata sin gastarla. Lo cual también no tiene sentido porque se supone que lo estaban buscando en la mafia. Ojo que él, ojo, sí, claro, pero él se mantiene vivo y ojo que lo primero que se entera, que esto también fue lo segundo que me dio pena, es que su mamita se había muerto. Dos días, no más atrás. Dos días atrás. O sea, estuvo así de encontrar a su mamá. Así, y junto a mis dedos. Y aparte la mamá y el amigo le preguntan, ¿no? Oye, has visto a mi hijo, ¿no? Y el hermanito, y cuando va a buscar al hermanito de la norcoreana. O sea, no sé, a mí, a mí las historias que quedaron por fuera de los jugadores son las que más me gustaron porque me movieron el corazón. Y como él trata de, como que, de saldar un poco, bueno, no sé, a 218 no sé qué le podrían saldar, ¿no? Bueno, porque fue malo al final. Y lo que falta, Lau, para acabar, te lo resumo. Ah, sí, te lo resumo, sí, nada más. Bueno, al final, datos de este año importante para la siguiente temporada. O sea, porque te dejan abierta la idea de una segunda temporada. Es que... Ya dijeron lo del viejito que es este... Ah, que eres el chálico maníaco. Pero de eso te das cuenta porque nos hemos olvidado de contar que tangencialmente a los juegos está pues la historia del policía que descubre los juegos, que descubre que era toda una red para matar gente que venía de una especie de bollerismo sanguinario de unos norteamericanos. Una subtrama tonta de tráfico de órganos que no llevo a ningún lado. Sí, sí, sí. Es que cuando te fuiste eso ya lo comentamos. Ah, ok, perdón. Ya, no, cuando te empezamos a llamar y te nombramos 456. ¿Para qué te duermes? Exacto, exacto. Pensamos que ya te había llegado la tarjeta. Ok. Entonces... Continúo. Entonces, después de eso ya solamente tenemos a 456 que no reclama su premio. Se encuentra pues este... O sea, el paso de un año le vuelven a dejar la tarjetita porque lo vuelven a buscar. Le vuelven a dejar la misma tarjetita del inicio y asiste a la reunión porque dice que ¿Qué será esto, coño? Y cuando va a la reunión pues se encuentra con el viejito, con número uno, que en verdad número uno... El viejito lo invita. El viejito, exacto. El viejito lo invita. Ajá, el viejito. Y se encuentran con número uno, que número uno nunca fue un jugador en serio, sino número uno era el organizador o mejor dicho, el... Era el creador. El creador de este juego. Entonces, obviamente 456 le llega el pincho. Que siempre quiso más y dijo, no, voy a experimentar el juego desde cero participante. Exacto, exacto. Y varias cosas comienzan a tomar sentido porque en el primer juego él era el que más sonreía y el que sabía que tenía que parar cuando estaba... Sí, el único que estaba feliz y no se inmutaba cuando mataban a la gente a su lado. Y caían los muertos y era como... Su sonrisa. Tiene mucho sentido. Y, bueno, tampoco no es spoiler, el líder, ese personaje que había contado Laura que estaba todo vestido de negro, que parecía a Kylo Ren con su careta negra, resulta ser el hermano perdido del policía. Del policía, exacto. Que no lo mata, ¿no? Porque no hemos visto su cara. O sea, vemos que se dan cuenta, o sea, lo encuentran porque este pata, el policía, secuestra a uno de los VIP, que son como que los sádicos estadounidenses... Los parados, parados. Exacto. Los sádicos estadounidenses que llegan a la isla a ver ya el final del juego, que ven incluso el juego del puente y todo lo demás. Llegan a la isla y este policía enamora a uno de ellos, se lo lleva al cuarto y en verdad lo noquea y antes le dice, pues, cuéntame qué es todo esto. Y este pata se escapa porque como había estado al tanto del negocio de órganos, y yo creo que por ese lado podríamos entender la trama del negocio de órganos, él descubre que hay una escapada subterránea por la isla y se va por esa escapada subterránea, porque por ese lado se llevaban los órganos, y termina en otro lado de la isla, o en otra isla, no son específicos, pero al final su hermano lo encuentra y le da un balazo. No sin antes nosotros haber visto una toma en la que este pata llama a su jefe, porque trabaja en la policía, y le dice, te estoy mandando videos. Entonces, se ve que él reintenta enviarle el contenido, pero no vemos si realmente llega, porque le meten un balazo después de que se entera que era su hermano y no sabemos más de él. Un balazo en el hombro. En el hombro, sí. Y él le dispara a su hermano, pero cae, pero puede estar vivo. O sea, yo creo que está vivo. Sí. Aparte descubrimos que no solamente es la única edición, sino que han habido varias ediciones. Exacto. Desde 1900 y pico. Y que el hermano este fue uno de los ganadores. Uno de los ganadores. Exacto. Así que eso. Y hay teorías acerca de elegir el papel rojo, papel azul, lo Matrix, ¿no? Sí. Ese es el fin de esa historia tangencial, ¿no? Y de ahí pasamos a la otra parte, que es ya cuando 456, en una discusión filosófica sin sentido con número uno, terminan conversando y número uno se mamó, se muere, pero de causas naturales, de que ya se estaba muriendo, porque efectivamente sí tenía un tumor. Y lo dice al inicio de la serie. Se muere. Era lo único que era verdad. Sí. Y este pata, 456, dice, bueno, ahora sí, voy a sacar la plata, la voy a repartir, voy a sacar al hermano de la norcoreana que estaba en un orfanato, se lo voy a hacer. Se lo voy a llevar a la mamá de mi amigo, el que yo maté, con una maleta llena de plata y me voy a largar. Y eso voy a hacer, porque ya nada lo ataba, pues no, él iba a buscar a su hija porque su hija se mudó de Corea a Estados Unidos, entonces él iba al final a buscar a la hija. El tema es que se encuentra en el, yo no sé cómo, pero en el tren que iba a tomar para llegar al aeropuerto, se encuentra con el reclutador, que lo cacheteó en la primera parte de la serie y trata de buscarlo, pero el reclutador se va y él le aprovecha, 456 y le quita la tarjeta a quien había reclutado este pata en ese momento. Llama, le responden y le dicen, oh manito, tú ya no, ya, ya no juegas, ya, 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 subete a tu avión, ya, olvídate de todo. Manito, súbete a tu avión y ya olvídate de esto, ¿no? Y el manito, en vez de hacer eso, como cualquier ser humano, no sé, consciente, se regresa. Entonces, ¿no lo vemos subir al avión? El vengador. Exacto, literal, va a ser el vengador. Y así, y así termina la serie. Entonces, hemos hecho un recuento así bien hasta el culo, pero como para que entiendas que es una serie con juegos bien sotas y la verdad es que ahora ya creo que pasamos a la parte de la opinión. Yo te voy a dar mi opinión desde ahorita. ¿Te parecen juegos bien sotas? O sea, dentro del juego parecen todos los juegos, o sea, hay juegos emocionantes. La mejor parte de la serie son los juegos, ¿no? Sí, claro, pero para mí, por ejemplo, incluso los juegos, como decía Lu, el único que realmente me impactó fue el primero, el de luz verde, luz roja, la niña, y por la niña, exacto. Y lo demás era como que ya era un poco evidente, ¿no? O sea, sabías que se iban a caer, sabías que él se... El del puente estaba muy emocionante, además. A mí no me generó mucha emoción. A mí me impactó más cuando se muere la norcoreana. O sea, cuando ya terminó el juego. Las canicas, las canicas. Acá Laura va a hablar de las canicas. Ya dijo, ya se puso ya. Ya contame a vos cuando le gustan las canicas. Sí. ¿Ali? Te dijo que es un capítulo... Un capítulo con el que yo esperaba llorar, pero que no lloré, o sea, solamente me dio un poquito de pena. Y de ahí dije, o sea, ¿cuál es el sentido de esta serie, no? Porque es como, ya... Y, o sea, y para mí, como le decía Diego hace unos días, es demasiado predecible. O sea, todo es predecible. Desde la parte en la que deciden regresar hasta la parte en la que se dan cuenta que el número uno era quien estaba detrás de todo eso. Pero yo no me doy cuenta en un inicio, sino que simplemente ponen una toma de las manos del anfitrión con el líder de negro. Y el anfitrión se quita la cabeza de plateada, porque para esto se cubrían su identidad con unas cabezas, este, como unas esculturas brillantes, todo. Se saca la máscara y dice, no los voy a atender, atiéndelos tú. No vemos la cara, pero vemos las manos y vemos la nuca. Entonces, uno dice, es el viejo. O sea, es como, ya, ya me dijeron que es el viejo el que está detrás de todo eso. Yo no necesito esperar tres capítulos más adelante para saber qué es el viejo. O sea, es como, ya, ya me mataste esa parte de la emoción. Ya, ya sí. Yo no me di cuenta. O sea, tú por las manos descubriste que era el viejo. Por las manos y la nuca. Pero es que te das cuenta. Es que te das cuenta. Y yo creo que ese plano está a propósito ahí. O sea, no es, no es, este... O sea, pero ¿sabes qué? Sí, no, o sea, puede ser predecible, puede saber quién gana, ¿no? O sea, te imaginas, sabes lo que va a venir de repente, ¿no? Pero creo que lo más emocionante está en cómo se va plasmando los juegos, ¿no? En esta... Totalmente de acuerdo. En esto de... O la narración, en realidad, ¿no? La narrativa, más que la predecibilidad, ¿no? Y cómo se conjuga este juego de la muerte, ¿no? O sea, con personajes que están en la miseria, ¿no? Que están en la bancarrota, con deudas, con problemas. Pero que no le tienen miedo a la muerte en un sentido, ¿no? O sea, hay un temor de morir. Pero pueden enfrentarse con tal de salvar sus problemas, ¿no? Es ese lado de... Bueno, porque no vemos otra salida tampoco, ¿no? Es como que prefiero morir en vida, o prefiero morir acá, viviendo como en el día a día, o prefiero morir en un juego donde me pueda dar un rédito final, ¿no? Entonces, eso quizás es lo más interesante, ¿no? Este... Sí, creo que los surcoreanos te juegan mucho al bobo, ¿no? Sí, también tienen sí sus momentos, ¿no? O sea, en el cual te... Porque es imposible hacer la comparación con películas parecidas producidas en Estados Unidos, ¿no? El juego del miedo, Saw, es una de las... De las, digamos, de las que podríamos compararlas. Claro, de James Bond. Pero básicamente, eso es, básicamente, es este... Gore puro, ¿no? O sea, es por las puras, ¿no? Es un pata loco que quiere ver sufrida a la gente, ¿no? Acá te hablo un poco de problemas. Hablo un poco más de los problemas, ¿no? Claro, pero no es como, por ejemplo, se habló mucho de algunas cosas de parásito, pero no tiene nada que ver con parásito, por ejemplo. No, o sea, no tiene nada que ver. No tiene ni siquiera ese tipo de crítica, ¿no? Pero sí habla un poco sobre... La estética... Las ganas de salir, de poder buscar una segunda oportunidad, ¿no? No, es más como que, ¿sabes qué? Estoy tan mal en cómo estoy en mi situación actual que soy capaz de hacer todo. Estoy capaz de hacer todo para... Pero eso en sí mismo no es una crítica, o sea... Buscan una oportunidad a pesar de la muerte, ¿no? Sí, por eso digo. O sea, y cuando, por ejemplo, te muestran que todo este final era observado por esta gente que era multimillonaria y financiaba este proyecto macabro, Lo peor de la serie, ¿eh? Ahí es como que tú agarras... Sí, sí. A mí me divertieron mucho. O sea, ya no es... Las peores... Las peores conversaciones en inglés que puedes entender. Es lo más explícito que te dicen. Oye, ¿sabes qué? O sea, hay gente en este mundo que es capaz de pagar millones solamente para divertirse viendo cómo se mata la gente. Bueno, se lo dice el viejo al final, ¿no? Ustedes son caballos. Y hace la analogía con el pata. O sea, el 456 era un adicto a las carreras, ¿no? Apostado a los caballos. Y el viejo 001 al final en su lecho de muerte le dice para nosotros, ustedes son caballos, ¿no? Y el resumen es que son un grupo de gente con tanta plata que hace eso. Y además le remarca que ellos nunca los obligaron a hacerlo. O sea, los obligaron de una manera brusca porque medio que los manipulan y los obligan a estar de todas maneras, de otras formas, pero... E incluso de regresar porque si te das cuenta, o sea, tú podrías pensar ya en el capítulo 2 cuando toda esta gente al final decide que ya se tienen que ir y después que se acabe el juego. Pero regresan a esa realidad que vivían que ya era insoportable y era horrible y tienen peores problemas. O sea, por ejemplo, a nuestro amigo del 456, aparte de estar endeudados del cuello, no poder ver a la hija porque obviamente debe mucho dinero y no tiene como darle un buen ejemplo. La mamá se le enferma, le van a cortar la pierna porque está mal con lo de la diabetes, no sabe cómo curarla y es ahí en esa desesperación que él regresa. Sí, claro, claro. Y no sé qué tanto ahí de teoría loca puede hacer que esta gente incluso puede manipular esas cosas. Es más, cuando yo terminé de ver, dije, ¿no? Habrá peionarios así, ¿no? ¿Qué metes dinero, no? O sea, tú sí compraste, tú sí compraste. ¿Qué pasa, Renato? ¿Estás esperando que te den tu tarjeta? Pero, como digo, lo más interesante es cómo están agarrados los juegos, ¿no? Y cómo se genera la tensión juego a juego, ¿no? A pesar de que puedas ser predecible, puedes pensar, ¿no? ¿Quién va a ganar? Además, este factor psicológico de ponerte en el lugar, ¿no? De las personas. Y hay personajes bien bacanes, ¿no? Hay personajes bien bacanes. Uno de los personajes que, el cual yo me divertí mucho, es con esta mujer, pues, este, la... 212, ¿no? How me new, la que se mete con él. La loca, la loca. Sí, la loca. Con el gánster. Con el gánster, ¿no? Es muy divertida, es muy dejada, muy conchuda, se mete. Yo soy la mejor. Escógeme a mí. ¿No? Ese tipo de... Perdón, me atoré. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, este... Y el policía, ese... El policía lo sacaba y no pasaba nada, pero... Pero creo que va más para meter la segunda temporada, ¿no? La historia del policía, ¿no? Pero para mí no aportó nada. O sea, si le sacamos la historia del policía, que se mete en el juego... Era... ¿Para qué, no? No, o sea, para hacer la segunda temporada hay un montón de cosas, ¿ah? O sea, puedes hacer spin-off de... ¿Qué ondas con las anteriores ediciones? ¿Cómo así llegó el hermano del policía ahí? Puede ser que el policía esté vivo. A ver a dónde lleva la investigación. La historia del 456. ¿Qué va a hacer el 456? Pero a ver, como está la primera temporada, digo, ¿no? Este... Como está compuesta, digo... El policía... ¿Qué me da acá, no? O sea, más que descubrí que es el hermano del jefe, ¿no? Del líder. Bueno, yo valoro algo. Y yo me la pasé muy bien viendo la serie. Sí, claro. O sea, más allá de sus falencias... Creo que es una serie que te atrapa juego tras juego. Creo que es una serie que te entretiene, ¿no? Y es una serie que me ha llevado a ver, por ejemplo... Empecé a ver Alice in Borderland. Que también tiene una suerte de premisa similar, ¿no? De repente tres chicos o un grupo de seres humanos, digamoslo así, en Japón. Aparecen en un Japón desierto. Y de pronto, cada cierto tiempo, tienen que jugar un juego para poder vivir. Y recolectar este... Recolectar, digamos, salvoconductos, una cosa así. Y antes de que se les acabe el salvoconducto, tienen que jugar juegos que se activan alrededor de la ciudad. Sí. Y son juegos en los que se juegan la vida, literalmente, ¿no? Y todo esto tiene otro génesis más, que es la película Battle Royale. No sé si Renato ahí tiene alguna referencia, pero... Es de hace algunos años en los que es un tema muy parecido. Por eso es que hablamos de un género que ya se está desarrollando. Además que los coreanos son muy estéticos, ¿no? O sea, la serie esta... El juego de calamar... Es una serie visualmente muy atractiva. O sea, visualmente muy atractiva. Te llama a la vista. Está... Es muy cuidado el tema de producción. Es bastante... Muy bien elaborado visualmente. De colores pasteles, líneas rectas, ¿no? Como está compuesta, ¿no? Sí, exacto. Como está compuesta de los colores, ¿no? No sé. Es muy agradable la vista, creo yo. O sea... Mucha toma de sangre, ¿ah? Claro, era lo normal. Es como que excesivo, ya es como que doy, no sé. Es que era uno de sus propósitos, pues, ¿no? O sea, siempre hay una pequeña cuota de exageración en las películas asiáticas, americanas. Depende también cómo va, ¿no? Pero justo ahora que... Justo Diego estaba hablando un poco sobre películas o series. Hay una película que se hizo en 2014, pero es japonesa. ¿No? De director conocidísimo Takashimike. Que se llama en español... Porque yo en inglés es un poquito mal. Como Dios quiera. ¿Y en japonés cómo se dice? Ah, en japonés... En japonés... Pucha, no sé. Tendría que buscarlo. Tendría que buscarlo. Pero es muy parecida, ¿no? Hay un juego... En la muñeca hay un juego bien parecido, ¿no? O sea, casi similar. Por no decir casi una copia. ¿No? Es más, incluso se le acusó de plagio de esa de ahí, ¿no? Que es una película que yo la pude ver recientemente. Se ve muy divertida como todas las películas de Takashimike. Que también es un director que es capaz de destruir a sus personajes, ¿no? De cortarlos sin ningún inconveniente, ¿no? Un director medio sádico. Pero muy divertido a su vez, ¿no? Entonces, este... Por ahí también tiene un aire, ¿no? Este... Que habla un poco sobre el juego para poder sobrevivir, ¿no? Igual tú hablaste muy bien de Soul, ¿no? Este... De James Wan también, ¿no? Una película también que tiene toques de gore. Divertida también por momentos y terrorífica, ¿no? Que es americana, ¿no? Es que sí. Es que algunas películas de terror son divertidas, ¿no? Ay, me divierte cuando matan a la gente. Entonces... Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué juego jugaríamos elegir? El primero lo más jugaría, ¿no? De aquí creo que... El primero creo que es el más fácil. Yo jugaría ese, el de la galleta... Pero jugaría... ¿Jugarían esos sabiendo cuáles... Por ejemplo, en el caso Renato, que hice el primero... ¿Jugaría sabiendo que si te caes, te matan? No, no, no. Si me ponen en la disyuntiva de escoger un juego, escogería ese, ¿no? Pero no es que yo iría a buscarlo, ¿no? Pero si te dicen de los cinco, de los seis juegos, ¿cuáles cogerías? Cogería ese, ¿no? No, no, pero... Pero aquí estás jugando con ventaja, pues. O sea... Sabiendo cuáles son los juegos, son fáciles. Claro, acá sabemos de qué tratan los juegos, ¿no? Pero si el juego de la vidrio, ¿no? Creo que es el mejor, ¿no? El de la sobra, el de la sobra. El de la sobra también es divertido, ¿no? Pero de los vidrios yo no elegiría ni de vaina. No, no, no. Sobre todo si voy primero, o sea... O antes de... Pero ¿sabes qué? Yo tal vez elegiría el de la fuerza, el de la cuerda. Además porque sí, o sea... De todos los juegos, es como que el que tiene más estrategia. O sea, a mí me gustan esos tipos de juegos. El de la galleta también. Pero no haría trampa de estar ahí lamiendo la galleta. Bueno, si vas a ir a sobrevivir, no hay de otra, ¿no? También hacen trampa con el... Con el encendedor. Con la aguja, pues, ¿no? Con la aguja y el encendedor. Sí, pero ahí no hay reglas para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la idea es sobrevivir, ¿no? Pero como dijimos, ¿no? Lo importante, lo mejor es cómo puede estar las tensiones que se generan en cada capítulo. Los personajes, cómo se habla un poco sobre la muerte. Cómo la gente que está en la bancarrota puede buscar una segunda oportunidad a pesar de saber que se puede morir, ¿no? En ese trance, ¿no? Tienes un mensajito, ¿no? Entonces, sí. Tienes el mensajito moralista que tanto te gusta, Renato. No, no, no. A mí no me gusta el mensaje moralista, más bien. A mí a veces me parece... Es sarcasmo, sarcasmo, pesado. Sí, claro, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, ese encuentro con el viejito este de la... Y cómo le empieza a hablar, ¿no? O sea, si recogen a ese pata, crece en la humanidad, algo así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Mira, te apuesto que si nadie lo ayuda, no sé qué cosa... Totería, ¿no? Y te hace dudar en que si realmente planificó que alguien lo ayude para dejarlo ganar y que realmente el pata, 456, use su plata finalmente, ¿no? Sí. O no, ¿no? Y te juega con un poco de tema social, creo que es un poco... Vamos, al final te lanza su moraleja un poquito, ¿no? Sí, eso es lo malo, creo, ¿no? El final es un poco, ¿no? Y aparte ese tipo del 456, ¿no? Que va en busca de la venganza, ¿no? En busca de querer ser el que impida a la gente a meterse en este juego. Porque como que te queda esa sensación, ¿no? O sea, desde que agarra el pata este que está siendo captado por el otro coreano guapo, va, lo ataca, quiere ver para que no vayan. Entonces yo soy el que puedo detener esto, ¿no? Ese mensajito es como que va, ¿no? Bueno, yo quedaría con expectativas para ir terminando. Quedaría con expectativas acerca de la segunda temporada, ¿no? Vamos a ver a un 456 que está vigilado y todo, pero que está decidido a acabar con ese juego en el que se mata gente de manera impune, ¿no? Una institución o un grupo de gente rica que va a continuar con eso no matter what, no importa lo que suceda. Y el gran temor de que Netflix la friegue, ¿no? Como fregó Black Mirror, tal vez, ¿no? O como ha explotado franquicias como Stranger Things. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Ah, que la Casa de Papel ya está, pero estiran como chicle, pero... Contra el fenómeno Netflix ya no se puede hacer nada, a pesar de que el creador de la serie ha dicho que no quiere más temporadas. ¿Quién? Que planificó una. ¿Cuál? Que de hecho... ¿Pero es de Netflix? Ya es de Netflix, ¿no? El creador de la serie, no, es que bueno, en Netflix lo que hace, ya sabemos, es comprarte la distribución y atribuirse que es una serie de Netflix, no, pero esa serie la produce, la han producido en Corea, ¿no? Es un creador coreano, no me acuerdo el nombre ahorita. Se llama Wandon Kyuk. Ya, y él ha declarado, le ha dado información de que le tomó trabajar la idea del juego de calamar durante 10 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora Netflix lo voy a obligar a que sea, a que lo trabaje en 10 minutos, básicamente, ¿no? O en 10 meses. O sea, pero igual el director sí en un inicio dijo, obviamente, o sea, es que mi idea era solamente de un día, o sea, de una sola temporada, perdón. Este, porque ha sufrido. O sea, no solamente le ha costado 10 años, sino que la producción, la postproducción, le ha costado, este, momentos de su salud mental. Porque ha terminado mal, el mismo Juan. Pero, en las últimas entrevistas, justo leí una de CNN. ¿Pero mal por qué? Porque recordó su niñez. No. O sea, dice que el grabar... Crear eso también, por lo que pasa. O sea, el grabar, el tener mucha gente a cargo, el hacer los planos, el pensar, todo eso, le generó tal cuadro de estrés que se le empezaron a caer los dientes. Un burnout. No se preocupe. Se le empezaron a caer los dientes. No se preocupe, va a venir Netflix con billetón y le va a decir, ¿sabes qué? Acá tiene 30 mentes y ya. No, él sí está diciendo que sí. Pero que no sabe si sería una secuela, si sería un spin-off. O sea, de que puede desarrollar algo. O Netflix viene y le dice, mira, acá te ponemos el director, tú pon tu nombre nomás, tú da permiso. Mírala al final y qué tal te parece, qué le cambiarías y ya está. Está listo. Claro, claro. Jugándonos la pauta. Una suerte de George R.R. Martin, ¿no? Mira todo lo que ha generado, ¿no? Todo lo que ha generado, ¿no? Una de las series más vistas que yo del mundo, creo, ¿no? O sea, que... Y es divertida, vamos, es divertida, te entiendes, estás ahí pegado y quieres terminarla. Es adictiva. Es adictiva. Es adictiva. Es adictiva, sí. Me gustó hasta el episodio 4. Ojalá que encontremos esas tarjetitas. Bueno, yo les recomiendo ver Alice in Borderland, que es algo muy parecido, que tiene que ver con juegos. No es coreana, creo que es japonesa. Así que, este... Nada, les dejo esa misma recomendación y nada. Lástima que Laura no le haya gustado, pues, ¿no? Laura está chapando con su gato. Hace rato están chapi, chapi. Déjalo, mi hijita. Entonces, hasta aquí llegamos, creo. Sí, amigos. Con el juego de calamar. ¿Algún comentario final? Sí. Si les gusta esta suerte de... de series que te llevan a... estar pensando qué puede pasar luego, a ver, este... qué oscuros secretos tienen los personajes, yo recomiendo que vean en HBO Max, no, en Star Plus, perdón, Only Murders in the Building. Protagonizado por... Protagonizado por mi Selena Gomez y por Steve Martin. Una gran serie. Véanla, porque esa sí es adictiva. Dámela siempre. Esa sí es adictiva. Tiene capítulos cortitos. Y está mejor que el juego de calamar. Les va a gustar más, yo lo sé. Mejor que el juego de calamar. Bueno, fuertes palabras, ¿no? Fuertes palabras. Pero véanla, véanla. Yo sí recomiendo, este... de Flanagan, una serie en Netflix que se llama Misa de Medianoche, que es una serie de terror, pero... con escenas... ¿Por qué me sorprende? Pero escenas de conversaciones muy largas, pero que hablan sobre... este... la muerte, el terror, el cristianismo, pero es bien baja, bien, bien perturbador. Sí, Renato. Ese Renato es la muerte. Y vampirismo, sobre todo. Tiene que verla. Pues puede ser. Vampirismo, ok. Sí, sí, sí. Laura, ¿quiere decir algo o ya...? No, yo solamente quiero recomendar Betty la Fea. No, para que yo den a la vez. Bueno, que no. En el caso de alguien que era cortarse las venas un rato... Pero espérate, pues. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ya, escenas de un matrimonio, por si acaso estamos grabando un lunes, y escenas de matrimonio, el último capítulo, se ha estrenado... Ayer domingo. Ayer domingo. No importa cuando tú lo escuches, para nosotros es lunes, y ayer fue domingo. Entonces, este... Falta verla. Falta verla, en verdad. O sea, yo lo he visto... Yo lo he visto, o sea, me falta ver el último capítulo, pero creo que lo que le dije a Diego cuando le hablé de la serie, porque Diego no la he visto, es lo más sincero que puedo decir sobre cualquier cosa que he dicho aquí en este podcast. Esa serie, esa serie te destruye por completo. Ah, su madre. Te destruye por completo. Así no te hayas casado, pero si has tenido una relación con otra persona, vas a sentirte identificado con un montón de cosas. Prepárense para ayudar. Así que... Pues es cierto. Se viene el E-R-E-E-R el capítulo con... Plas. O de repente, si Diego se anima, le hacemos un capítulo general y ya veremos, ¿no? Pero la idea es... Se viene esa referencia de escena de un matrimonio, así que atentos. Sí. Atentos. Se viene el plas de... El plas de Bridget Jones. Ahí está. Estamos dando adelantos. Se viene el plas de Bridget Jones. Y el plas de Britney Spears también. Y el plas de Britney Spears. Sí. Sí, sí, sí. Gran documental. Sí, sí, sí. Gran documental. Que está... Estaba para comentar bastante. Está bien bacán. Vamos a venir con una... Así que nada. Una sola última recomendación porque yo la he visto recién que ayer le contaba a Lucía. Si pueden ver, vean El olvido que seremos. La película que está en Netflix. La película que está en Netflix. Está basada en la historia del papá de Héctor Abad Fasio Lince. Es Héctor Abad Gómez que fue un médico colombiano que luchó mucho por la salud en Colombia, en la época de la guerrilla. Así que es una película muy bonita. O sea, en verdad me encantó. Creo que es una de mis películas favoritas. O sea, ayer la vi, terminé de verla y dije sí, 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 sí. Así. Javier Cámara, que es un actor español, le saca el dejo colombiano, pero a la precisión. No, no voy a, ¿no? Ya. Sí. Este, yo la única película que había visto con cámara era Truman, que grabó con Darín. O sea, Javier Cámara siempre ha estado muy pegado a Latinoamérica. pero esta, 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 la interpretación que hace Héctor Abad Gómez es, ala, ¿qué les digo? Es, es otra que te destruye. Es otra que te destruye. yo, 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 o sea, sí. Sí, yo ayer terminé destruida, pero de forma positiva porque me encantó, me encantó, me encantó esa película. Destruida positivamente. Sí, 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 Laura. Bueno. Gracias Renato, gracias Lucía, Laura Macifue, Diego Pajares, aquí. Ani, sigue. Gracias por acompañarnos en un episodio más de, de, el podcast en fin de esa referencia, la verdad es que encantados de que hayan estado ahí. Vamos a continuar, nos vamos de largo, nos vamos de largo. Sí, verdad, verdad. ¿Qué? ¿Te acuerdas que dijimos? ¿Qué hemos estado haciendo 5 episodios? ya no, ya, ya no, ya. Cuando dijimos, este es el penúltimo capítulo, fallamos, quedamos como unos payasos. Paramos fallando, le fallamos al amigo que ha ganado un premio. Amigo que ha ganado un premio. No, 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 tengo novedades también sobre eso porque hablé con él, hablé con él porque había escuchado, pues no, que otra vez todavía le demos su premio y me dijo que no, que, que él trabaja cerca a la radio y que cuando pudiera, pues él va a ir a, a recogerlo. Amigos, amigos, eso era desde el inicio. Haber empezado por ahí. No, eso es un GPS, esto era lo que había que hacer. Bueno, se vienen muchos buenos estrenos, estrenos y películas y series que vamos a ir comentando, así que manténganse ahí, suscríbanse, suscríbanse al canal en audioplayer.p, te dice referencia a su plataforma favorita, denle seguir, atentos, presionen alertas para que todo salga. Así, te llegan alertas, te llegan notificaciones, o sea, si tú presionas en Spotify al menos, que te llegan notificaciones de nuestro podcast, te llegan notificaciones de cuando lanzamos capítulo nuevo, así que ponte las pilas. Así es, amigos, así que hasta la próxima, muchas gracias. Cuídense. Adiós. Chao. Este es un podcast de RPP. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.